Arte, señores, se llama arte. Supuestamente los ancestrales y sagrados manantiales que arrojan valor. Pues supuestamente, según ellos, hacen lo difícil, fácil. Piquete, que no lo digo yo, que lo dice él. Déjame decir otra cosa. Conseguir hacer esto, hacerlo difícil, fácil... Pues nosotros directamente hacemos arte. De algo muy pequeño sacamos grandeza. Sí, me estoy flipando un poco. Seguimos con la capacidad de sacar vídeos de más de 10 minutos de una sola historia. Y sí, ha vuelto a ocurrir. Calvetes, con esta capacidad de producción no tenemos límites. Os pongo en situación. El otro día un piratilla mío, el vigía, el que anda con los catalejos en lo alto del barco. Me manda una historia de Badín Cabalera, el general de los ejércitos del este. Y gracias a esta historia estamos todos hoy aquí reunidos en esto que es Dilo Tú. Una fiesta que nunca acaba. Y me dice, tremendo beef que le ha tirado Badín al señor De Chuzan. De Chuzan hace referencia al Titán. Y la historia dice así. ¿Por qué entrenar tendones? El cuerpo tiene sensores en los tendones, que se llama órganos del tendón de Golgi. Al hacer el esfuerzo, este sensor manda la información al cerebro y al punto... Bueno, un montón de paja, un poco mal formulada, pero bueno, lleguemos al punto álgido. Cuando este sistema falla, por músculos no desarrollados en acorde con tendones, el músculo puede desgarrarse fácilmente del tendón común en los chuzados. Pero estamos aquí reunidos por esto en concreto. Algo común en los chuzados. Se asocia que la gente que se chuza tiene más posibilidades de que se le rompan los tendones en algún momento. Nadie nos puede garantizar que fuera una indirecta para el señor Titán, pero lo sabes tú, lo sello y lo sabe tu prima, la del pueblo. Que teniendo en cuenta los antecedentes, seguramente sé. Y chicos, como no hay nada más criminal en esta vida que no aportar valor... Valor. Pues de este salseillo os voy a traer un poco de valor a raudales. Un poco y a raudales... Es como que no encaja, ¿verdad? No encaja como tu sardina en ella, porque Piquín, ella no te quiere y no te deja encajar la sardina. Me van a meter preso. Chicos, subnormalidades aparte y vamos a hablar de esa relación entre los chuzos y la facilidad de rotura de los tendones. Facilidad de rotura como la que tuvo ella para romperte el corazón, Piquín. Acuérdate. Bueno chicos, os he hecho el dibujo que hizo llorar a Picasso. Como youtuber no sé si me ganaré la vida, pero como pintor... Bueno chicos, todo esto representa el brazo, esto es el codo, esto es el bíceps, hueso, hueso... Tendón que une el bíceps al hueso, tendón que une el bíceps al hueso. Esto, músculo. En resumidas cuentas, los tendones sujetan el músculo al hueso. Se dice popularmente. El tendón de serie es más fuerte que el músculo. Fuerte, ¿vale? El músculo se fortalece más rápido que el tendón. Pero a pesar de que se fortalece más rápido que el tendón, nunca termina de cogerle debido a la diferencia inicial. Repito, esto es lo que se dice popularmente. Seguramente alguno de vosotros lo ha escuchado alguna vez. Asterisco. En naturales las roturas de tendón son extrañas o escasas. Me refiero a entrenando en el gimnasio. ¡Problema! Cuando se usa sustancias farmacológicas, las ganancias de músculo y fuerza son más rápidas que cuando vas al natural, ¿no? Llegando a sobreexigir a los tendones a una carga muy alta en poco tiempo. Esto es también lo que se dice popularmente. Que luego vamos a analizar si esto es verdad. Porque hoy casi que traigo ciencia, chicos. Como el tendón se fortalece más lento que los músculos, aumenta el riesgo de rotura. Lo que he señalado ahora mismo es lo que se dice popularmente. Ahora voy a sacar yo mis conclusiones personales. Por más que hipertrofie un músculo, el tendón siempre va a poder tolerar la carga que pueda mover ese músculo. Quiero decir, por muy fuerte, por muy mamado que se ponga una persona que utiliza farmacología, siempre los pesos que va a elegir para hacer un ejercicio, para hacer una serie, son pesos que por muy fuerte que se ponga ese músculo, por mucha carga que pueda llegar a contraer, el tendón siempre va a poder tolerar esa carga, ¿ok? Es una opinión personal, pero yo no creo que un músculo se pueda poner tan fuerte que pueda llegar a contraerse con cargas tan altas que su propio tendón no pueda sujetar, ¿vale? Usando la picológica, no es que un tendón no pueda tolerar las cargas que usa un dopado. Simplemente, opinión personal, más peso y más volumen de trabajo, porque una peculiaridad que ocurre con las personas que utilizan sustancias es que como recuperan más, pueden entrenar más, ¿vale? Entonces, ya no solo por norma general utilizan más peso, sino que utilizan más volumen de trabajo. Entonces, más peso y más volumen de trabajo, más riesgo de dañarlos, de dañar los tendones. Hola chicos, ¿qué tal? Los voy a dejar un poquito por aquí viajando por el espacio mientras os traigo un poco de ciencia. La ciencia... He estado buscando estudios en inglés y lo he traducido con el traductor de Google, pero os lo voy a narrar con mis propias palabras porque a veces el traductor este flaquea un poco. Básicamente, este estudio presupone que las personas que utilizan gominolas tienen una incidencia superior de rotura de tendones en comparación con esas personas que van al natural. Se centraron en recabar el historial clínico de 142 culturistas masculinos entre 35 y 55 años. De estos hombres, 88 cantaron como un buen jilguero, reconociendo que, bueno, que al menos durante dos años utilizaron gominolas ininterrumpidamente. Y 54 informaron que no tenían antecedentes en el uso, o sea, que eran putamente natis. Curiosamente, de ese total de culturetas, 19, que representa el 22% de los usuarios que han utilizado gominolas, sí que habían sufrido algún tipo de rotura. En cambio, solo tres personas de los culturetas que iban natis, que representa un 6%, habían sufrido algún tipo de rotura. Además, el estudio señala una cosa muy curiosa. Todas las roturas de tendones de la parte superior del cuerpo solo ocurrieron en el grupo que utilizaron gominolas. Y esto, ya sabéis por qué, es pecho-bices, 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 playa. Nah, es broma. Nah, solo lo pongo como curiosidad. También hay que destacar que de las 31 roturas de tendones que se evaluaron, solo 6, que representa un 19%, ocurrieron durante el levantamiento de pesas. Y esto reafirma un poco mi hipótesis anterior. Por muy fuerte que se ponga un músculo, nunca va a poder utilizar cargas que su propio tendón no pueda tolerar. Aquí señala que la mayoría de roturas ocurrió durante otras actividades deportivas. Y esto que nos puede dejar en claro que a lo mejor el tendón sí se va dañando progresivamente con el entrenamiento, pero curiosamente las roturas no ocurren en el entrenamiento en sí. Parece ser que los tendones se van dañando, pero curiosamente los accidentes ocurren cuando menos te lo esperas. A lo mejor también con algún gesto deportivo un poco inusual. Quiero decir, tú puedes ser un culturete y estás acostumbrado a entrenar con cierta técnica, pero un día te apetece ir a jugar a béisbol. Tienes mucha fuerza, tienes bastante potencia y no estás acostumbrado a ese gesto específico. Haces el tonto y a tomar por culo. Y te he puesto el ejemplo de béisbol pues porque yo que sé, porque es algo agresivo. Pero ya me entendéis a lo que me refiero. Conclusiones, algo que es impepinable prácticamente es que los consumidores de gominolas en comparación con los otros culturetas mostraron un riesgo notablemente superior en cuanto a roturas de tendones. Aquí señala que una posibilidad es que el uso de gominolas pues tenga poco o ningún efecto nocivo sobre los tendones en sí mismos. Aquí creo que hace referencia a la estructura del tendón en sí. Pero simplemente aquí señala que causa hipertrofia masiva y no se le asocia ningún fortalecimiento correspondiente a los tendones asociados al músculo. Y luego señala que por lo tanto el músculo simplemente puede volverse demasiado fuerte para su tendón. Esta frase me gusta porque de por sí no está afirmando que un músculo vaya a poder utilizar cargas que su tendón no pueda tolerar. Simplemente está como recalcando que el músculo simplemente puede volverse demasiado fuerte o sí, no está mal para su tendón. Después señala que esto aumentaría la posibilidad de rotura en respuesta a un estrés repentino. Otro dicho popular es que la química puede afectar negativamente en la estructura de los tendones, haciéndolos más vulnerables. Chicos, volvemos al espacio. Pues en otro estudio se centraron en recabar información sobre si las gominolas tienen incidencia sobre la estructura en sí de los tendones. Y era para recabar información sobre cambios en la estructura de los propios tendones y cuantificar el alcance de posibles lesiones en su estructura funcional. Y bueno, en el estudio con ratones se detectó la aparición de una supuesta displasia de colágeno. Ahora deberíamos ir a Google a buscar displasia de colágeno. Pero bueno, entiendo que algún tipo de modificación en la estructura del tendón en sí. Esto popularmente se ha dicho siempre que es que pierden elasticidad o ganan rigidez. Pues el estudio señala que fue aún más visible estos cambios en la estructura de los tendones en los ratones que se ejercitaron y recibieron las gominolas. Y después señala, y es bastante concluyente, que las gominolas pueden inducir a lesiones en los tendones. Pero claro, el estudio fue con ratones. Y termina señalando que el efecto directo de las gominolas en los tendones debe tenerse en cuenta al considerar los trastornos clínicos de los tendones y ligamentos que puede ocurrir en atletas de clase alta, o sea, de élite. Volviendo al estudio anterior, aquí también señala que es posible que dosis altas de gominolas junto a un ejercicio muscular intenso que puede dañar la estructura de los tendones. Señala que la evidencia que favorece la última hipótesis proviene de varios estudios con animales. Y señala lo que os he dicho antes, lo que provocó que los tendones se vuelvan más rígidos y menos flexibles. Que esta es otra de las hipótesis populares. Después manda nuestra hipótesis a la mierda, que después señala que un estudio en humanos no encontró evidencia de anormalidades en la estructura del propio tendón. Bueno chicos, pues esta es toda la información que he encontrado. No es concluyente del todo, pero nos puede dejar alguna pista. Lo que está claro es que hay una mayor incidencia de roturas de tendones en personas que utilizan química. Eso está bastante claro. Yo, sinceramente, después de haber leído esto, sigo pensando qué es lo que he opinado en la pizarra anteriormente. Que simplemente son tendones que están expuestos a una exigencia mayor y de ahí se aumenta la posibilidad de rotura. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y aquí, como canal cristiano, insisto, las drojas hacen llorar al niño Jesús. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber aportado valor a Raudales y chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Chicos, como siempre os digo, muchas gracias por verme, un saludo, un abrazo y hasta luego.